Hola amigos de Bison Toys y bueno hoy tenemos el review de la figura de Mezco Toys Violante Godzilla y está a mi lado mi amigo Daniel. ¿Cómo estás? Yo soy Manuel, bienvenido Daniel. Muchas gracias Manuel. Y bueno amigos vean nada más el tamaño de esta cajota, es una cajototota, de hecho nos llegaron dos piezas de esta, ya se vendió una, bueno esta ya es la última que nos queda aquí en la tienda, pero vean el tamaño de caja y aquí lo que están viendo es en sí el póster de la película de Godzilla vs Violante, lo voy a bajar porque sí quita mucho espacio esta caja, pero es para que vean el tamaño de figura que estamos hablando. Figurón, de manera literal también. Pues bueno vamos a empezar, aquí está ya la figura, vamos a empezar con pues algunas curiosidades de la misma. ¿Qué traes para de curiosidades Daniel? Bueno pues empecemos con la fecha de lanzamiento de esta película de Godzilla vs Violante que fue en 1989. Esta fue una película dirigida por nuestro director Kazuki Omori. Se dice por ahí que esta película nació de la idea de un concurso de guión para traer buenas ideas al mundo de Godzilla porque ya lo que estaba en la parte de atrás no estaba teniendo tanto éxito en su momento y quisieron reformar con la segunda película de la era Heisei que fue esta de Godzilla vs Violante. Una de las curiosidades también de este personaje es que en la película ya tiene otras habilidades no antes vistas en la parte de sus poderes y vamos a empezar a desglosar como qué es lo que tenía en esta película para ofrecernos. Vamos ahora sí que por orden a ver los poderes. En poder amigos tiene como siempre su aliento atómico que ustedes ya lo conocen pero también es la primera vez que utiliza lo que le llaman el pulso nuclear que es cuando se enoja y pum como que explota. Esa también es la primera vez que lo saca a escena y ahora pues ya es un clásico amigos. Eso fue una de las cualidades de este Godzilla de 1989. Bueno vamos a seguir con la segunda característica o curiosidad Daniel. El tamaño en esta película este monstruote medía 80 metros. Hasta eso no estaba tan bajo. No estaba tan grande. Estaba en un nivel promedio ¿no? 80 metros creo que sí da miedo pero pues no estaba tan gigante. Creo que Violante venía un poco más en la película. Es más grande. Es más grande. El enemigo es más grande y también a mí pues se ve muy poderoso Violante. Es que también evoluciona. La segunda versión se ve más agresiva. Es mucho más agresivo. De hecho también ya entramos con la tercera curiosidad que fue bueno ahí estamos en duda entre disputa de que si fue el enemigo Kaiju hembra. Sí. Y si fue el primero. Pues la disputa es porque no sabemos. Ya ven que también hay Godzilla versus Mothra y Mothra pues también es una hembra ¿no? Pero bueno ya ven que siempre ha sido como adversario y a veces ha sido también pues un amigo de Godzilla. Entonces ahí nos quedó la duda pero vamos a dejarlo así que es de los primeros enemigos hembra que combate Godzilla ¿no? Que sería Violante. En los comentarios por favor corríjanos si fue el primero o el segundo enemigo. Si ustedes lo saben pues estaremos gustosos de leerlos. Y bueno sigamos con la otra curiosidad que esta película de Godzilla de 1989 fue la decimoséptima entrega de la película de la franquicia Toho de Godzilla. O sea ya llevaba una carrera y pues bueno decidieron reformar también este aspecto de Godzilla con la parte de los villanos ¿no? Que fuera algo más aterrizado a la realidad o lo que pudiera existir si la demencia humana llegara a otros niveles ¿no? Ya lo habías platicado en un review anterior lo que fue el origen de Violante. Entonces imagínense para hacer otra película con un contexto pues hasta donde somos capaces los humanos de llegar por nuestra ambición. Pues fue un giro que le dieron a Godzilla. Sí porque si se fijan Godzilla nace pues por una explosión nuclear ¿no? O sea es una mutación. Así que la energía nuclear puede ser buena o si se lleva hacia un lado malo pues puede generar una explosión o sea algo que aniquile ¿no? En este caso Violante, vean el review de Violante y explicamos más a detalle, hicimos también curiosidades de Violante. Aquí ellos hablan de la manipulación genética porque Violante es la fusión del DNA de una flor de Godzilla y de una chica que es la hija del doctor que fusiona esos tres DNA, el de Godzilla, el de la flor y el de Godzilla. Y de hecho también en esa parte Manuel ¿qué crees? Que la persona que escribió el guión ahora sí que concursó para esta situación, acababa de pasar por el fallecimiento de su hija. Ah entonces estaba sentido. Por eso también ahí sale esa idea de recuperar a su hija ¿no? Sí, eso sí está muy feo. Es un contexto también muy interesante que le dieron a esta película. Pues fíjense, siempre Godzilla nos da algo bueno, Violante pues ya dijimos es la parte del DNA, Godzilla es la parte de la energía atómica, tenemos también otro que es de la basura, de todo lo que es cuando pues no se recicla y toda la basura que sería, ahí se me fue el nombre, es ese que está por aquí. Hidora. Hidora que también es pues la basura y no tratada y como nace un monstruo ¿no? Como es Hidora también de la basura. Pero bueno, vamos a empezar a hablar así ya de la figura en específico, la voy a poner ahora un poquito más para acá, vamos a verla para que vean el tamaño también, me interesa que vean el tamaño de la, vean, esto soy yo y vean el tamaño de la cola lo que es. Pues ¿qué opinas de la figura, Daniel? Pues mira, para ser una figura de mezco siempre nos ha entregado figuras con un detalle también muy expadre, esta lo que más me encantó fue la parte de los ojos que le quisieron poner un aspecto más realista en los ojos y de igual manera pues la articulación muy pues discreta en la boca junto con el detalle se ve impresionante. Las articulaciones lamentablemente es algo que tiene esta figura, están muy limitadas, o sea, a pesar de que sí las tiene pero tiene muy rígidas las articulaciones y un movimiento demasiado limitado. Sí, sabes que es más como una semi-estatua ¿no? O sea, sí se articula, pero miren la verdad, les voy a ser franco, es súper limitado, es como si fuera pues un reaction gigante ¿no? Exacto. Es nada más trae pues cinco puntos ¿no? de articulación. Y eso es un poquito más por la parte de la cabeza y la mandíbula. Sí, y sabes que yo creo que si hubieran podido hacer un poco más esfuerzo, si hubieran podido hacer Ratchets, ya ves Galactus del Haslab, también es bastante grande y viene súper articulado, creo que ahí sí Mezco pudo haber hecho un esfuerzo mayor, pero bueno, sin embargo lo que es ya, como lo están viendo ustedes amigos, el esculpido, la pintura, yo no la había visto, ahorita hicimos el unboxing, también estoy como ustedes, estoy sorprendido, está genial la figura. La pintura que tiene aquí los degradados de las garras, también es algo que entrega Mezco y está padrísimo. Algo que cabe destacar en la figura, obviamente pues no lo hemos puesto con baterías, pero tiene luces y sonido. Las luces van directo de las escamas simulando lo que es el poder atómico de Godzilla en las películas, desde la parte de la punta hasta la parte de aquí de la espalda. Todo esto se ilumina. Se ilumina y la boca, eso también es un detalle muy padre de parte de Mezco, que también tiene iluminación en la boca y tiene sonidos. O sea, es una estatuilla. También saben que tiene dos materiales, esto que están viendo aquí es un plástico pues sí, rígido. Pero esto de acá es como gomita. Esto está suavecito. Si ven aquí en la cola, esto es suavecito y está padre porque se siente rico el tocarlo. Y bueno, le da bastante estabilidad a la figura. Lo que sí, amigos, necesitan mucho espacio. Esta figura está demasiado grande. Es la más grande que hemos tenido a la fecha. Miren, para que tengan una idea, de largo estamos hablando que mide 85 centímetros de largo, casi un metro. Y de altura estamos hablando que mide 53 centímetros de altura. Así que, pues, si la van a adquirir, pues nada más contemplen ahora sí el espacio en su hogar o en su oficina porque sí, se va a ver espectacular. La va a mí. Me encantó esta figura. Quisiera tener una. Pero también, pues sí, sí está el precio. El precio fue elevado. No está tan sencilla de adquirir. Pero vale la pena. Vale la pena completamente. Sí, este es un artículo de esos que son realmente coleccionables. Son ediciones limitadas. Yo dudo que Mezco vuelva a hacer otra reedición. Luego pierden la licencia algunos de los fabricantes, ya no lo vuelven a hacer. Normalmente sucede eso con los fabricantes pequeños que compran la licencia, luego la deja, etcétera. No es como un Hasbro o un Mattel que pueden llevar décadas con la licencia, como Star Wars con Hasbro. Mezco, que es más de coleccionistas, es muy variante. Pierden ganas licencias y cuando las pierden ya no los vuelven a hacer. Correcto. Puede ser el caso de esto que ya no vuelve a existir. Pero, sin embargo, sí les puedo decir, es una gran figura. Vale la pena. Hasta el empaque es coleccionable. Pues, no sé, Daniel, ¿otro punto? Pues por ahora, de mi parte, sería todo, Manuel. La verdad es una figura que, como bien lo dijimos, vale la pena. Está muy bien lograda, a pesar de las articulaciones, que es lo único que le ve defecto, pero estará muy contento de llevarse a casa esta figura. Pues, amigos, ya saben, estamos aquí en Ciudad de México. Hacemos envíos a nivel nacional. Solamente trabajamos con DHL y con FedEx para garantizar la entrega de los paquetes. Ya saben, somos una tienda que vendemos bicicletas plegables y juguetes de colección. Soy Manuel y seguimos en contacto. Hasta la próxima, amigos. Gracias por ver el video.